buenos días y bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo opiniones todas mías de lo que me parecen ciertas prácticas de cosmética y de maquillaje que circulan por las redes que circulan por tiktok y que algunas dan hasta yuyo vas cogiendo de ahí no si me he puesto como una puerta para la calidad no cierto lo que es de la moneda de la creación green yo soy más de roja centella green son tendencias virales es decir prácticas cosmetológicas o maquillística es decir de maquillaje y o de cosmética que se han hecho virales sobre todo por las redes sociales pero sobre todo por tiktok que yo creo que acumula las cosas más bárbaras de las redes sociales y que algunas dan hasta yuyo porque siendo un poco conocedora de de nuestro órgano principal bueno principal no del cuerpo pero el más extenso yo creo que sí como es la piel puede producir desajustes vamos a llamarles así pero también enfermedades y los dermatólogos por supuesto que desaconsejan estas técnicas os he traído sin cinco técnicas voy a ir poniendo aquí hago aquí según luego me me dé la idea a la hora de editar el vídeo imágenes de esas técnicas y de esas prácticas que como digo los dermatólogos desaconsejan porque pueden dar lugar a pieles grasas acné a quemaduras solares y de ahí incluso siendo un poco alarmistas incluso cáncer de piel melanoma y en definitiva ponen en peligro de nuestra salud así que vamos a ver esas cinco barbarité que se ven por ahí la primera es esto se llama derma planning y no es otra cosa que eliminar el vello facial el vello de la cara que aún así podríamos que en principio podríamos decir bueno pues no está mal porque a la verdad que al aplicarte la base los productos se queda entre el vello de la piel y no queda la base también asentada tan pulida y ese efecto de piel porcelana entonces simplemente visto así podríamos decir bueno pues vale no está mal pero es que también pretende el derma plan y también pretende eliminar las células muertas de la piel esto qué consecuencias puede traer bueno si se hace bien porque también estas prácticas algunas de estas prácticas también se hacen en sitios en hoy si lo diré cómo se llaman esos sitios donde va uno ponerse bonito en centros de estética un centro de estética si se hace bien y con y correctamente y se tienen en cuenta que hay determinadas pieles en las que no se puede aplicar esta técnica no tengo nada que objetar el problema es cuando tú te haces estas cosas las niñas hacen estas cosas digo niñas porque a lo mejor los mayores que a lo mejor también creo que las mayores no vamos a caer o no caemos tanto como la gente jovencita digámoslo así que no caemos tanto cuando lo hacemos en casa y resulta que tenemos problemas de piel pero vemos tenemos acné tenemos rosácea tenemos un insultismo aquí ya la cosa cambia aquí a la cosa cambia y nos puede dar lugar a complicaciones nos puede dar lugar a más acné todavía nos puede generar una piel grasa es verdad que se ha desmontado el mito de que si te afeitas el pelo de la cara te va a salir más recio esto parece ser que dicen que no aún así para eliminar el vello de la cara salvo algún momento puntual que tú quieras quitarte el vello que tienes un evento que tal y cual yo no lo he hecho nunca no descarto a lo mejor para alguna ocasión especial hacerlo me da un poco de respeto a mí sí que me salen aquí pelitos largos que tengo que estar siempre con las pinzas pon 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 quitando obras dime tú si a ti no te ocurre que ya con la edad no sale esta barba y pero si quieres quitarte el vello facial lo mejor que puedes hacer es acudir a un centro de estética de estos que decía y donde utilizan luz pulsada o láser lo ideal desde luego para quitar el vello es el láser aún así si tú quieres coger la cuchilla y quitarte la cara de cada uno es como el culo de cada uno cada uno es lo que quiere con lo suyo otra técnica esta técnica se llama micro needing y digo lo mismo que en la anterior un micro needing se suele utilizar en algunos centros de estética pero últimamente han proliferado en internet bueno en internet digo en internet digo aliexpress en aparatos caseros de micro needing yo en un momento dado lo compré pensé utilizarlo y probarlo para contaros qué me parecía pero desde el primer momento me pareció una auténtica aberración para la piel mira esta criatura la cara que se está dejando porque lo que el micro needing lo que es es una serie de agujitas lleva un cabezal circular donde hay agujitas hay cabezas de diferentes grosores y largura y se trata de ir pasándolo por la piel el el aparatito va haciendo unos movimientos así tipo percusión y se van produciendo pequeñas microscópicas heriditas en la piel esto sí así heridas en la piel es decir pincha clava las agujitas se clavan esto se hace con la intención de regenerar células de la piel y atenuar las arrugas es decir hace un efecto que podríamos buscar con con cremas por ejemplo y con activos como el retinol entre otros entonces es verdad que se hacen clínicas pero me parece una auténtica aberración ni en clínicas ni en casa en casa desde luego me parece ya una salvajada yo te digo me compré un aparatejo de esos lo probé por aquí con la intención de quitarme el surco en azogenia no y las arrugas las agujas me parecieron largas las agujas me parecieron largas entonces me compré unas mínimas las micro nedding y me lo pasé eso se quedaba enrojecido y dije esto a base de heridas en la piel de punciones en la piel y esto no puede ser bueno consecuencias que puede traer el micro nedding cicatrices en la piel infecciones hematomas heridas porque realmente lo que produce son heridas microscópicas pero dejan de ser heridas infecciones que sí que está en un centro de estética van a tener pues unas condiciones sanitarias higiénico sanitarias correctas aún así eliminar las células provocar una una regeneración celular a base de cargarte la piel haciendo heridas por muy microscópicas que sean a mí perdona pero me parece una auténtica burrada no quiero ni contarte como digo si esto se hace en casa por favor yo compré el aparatejo lo usé dos veces y dije esto no puede ser bueno lo tengo ahí aquí no quieres lo vendo qué voy a decir esta última está que vamos que estamos viendo ahora esto se llama es looping es lujín esto se llama es lujín creo que lo estoy diciendo bien y es simplemente untarte a lo animal con vaselina la cara y con la intención de todo el tratamiento de cremitas que te pones antes de esto tú te pones tu tratamiento al cual y luego te untas con vaselina pero no así poquita no no como cuando yo que sé por ejemplo para curar cuando te haces un una micro pigmentación de cejas luego te pones un poquito vaselina mientras se va curando la piel no a lo bruto así tarros enteros esto me parece también una burrada aparte una marranería me derde en la cama con la cara así a lo mejor lo va restringando por el sofá mirar que primero de la vaselina vale podríamos decir que si es un derivado del petróleo que si tal que si cual no voy a meter en eso la vaselina va a ocluir la piel la piel se va a quedar sin respirar y la piel es como las plantitas porque somos plantitas necesita respirar entonces lo que va a producir es una una oclusión vaya con datos que nos va a dar nos puede dar lugar a problemas de acné engrasamiento de la piel la piel no va a respirar que lo haces una vez negro que te pase nada por supuesto pero como costumbre a mí esto me parece una tontería con tus cremitas puente tu serum tu tal y cual la piel lo absorbe la piel respira la piel vive que haces con una plantita es la metes en un tarro de cristal se ahoga pues con la piel pasa lo mismo no 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 este este esta técnica más que peligrosa me parece una solemne tontería desmontada además desde los tiempos de carmen sevilla se llama face tapping o tapping face tapping face tapping que significa básicamente pegarse la cara con adhesivos o con esparadrapos es decir tú te pegas como estáis viendo aquí en esta chica los esparadrapos los desafíos o lo que quieras con la intención de mantener el rostro estiradito y supuestamente que esto es mentira cochina al día siguiente te vas a despertar con la piel estiradita si te vas a quitar los adhesivos y la pieza te va a quedar estiradita solene tontería absurdo la piel volverá a su sitio ni más ni menos que te ponen los adhesivos porque yo he visto algunos vídeos de japonesitas sobre todo chicas orientales que se han puesto unos adhesivos asiliconados que ni se nota y luego encima se han maquillado para padecer la piel más terza y más tal y cual mire dejas mías que no saben ventana que ya la carmen sevilla cogí se ponía esparadrapos por aquí no sé la carmen sevilla no es la flor es que clama carmen sevilla se ponen los espadras pues aquí tirantes para arriba para las orejas para estirar la piel del cuello que si yo me pongo aquí es para ahora pues si me estiró la piel del cuello para salir un rato en la tele pero es que es una tontería es que es absurdo o sea es esto es para gilipollas que más os puedo decir para reírnos en todo caso el cuello que se ha hecho es una tontería de la piel de la piel que se ha hecho en el y esta última que se llama tan contouring me parece absurda estúpida y además peligrosa consiste en oscurecer es decir contornear el rostro las zonas que quieres contornear del rostro colocar las más oscuras con daño solar es decir yo me pongo protección solar bastante en las zonas del rostro que yo quiero que se mantengan claritas y las zonas que quiero oscurecer pues en lo típico que nos hacemos aquí un poco de contouring a lo mejor un poquito en la nariz la frente y tal dejarla expuesta al sol y ponerte al sol cual lagarto para que las zonas que quieres como digo oscurecer se te quemen con el sol poner las morenas básicamente esto me parece tonto absurdo una pérdida de tiempo y encima peligroso porque te puedes producir quemaduras solares las quematuras solares el sol sabéis que es acumulativo las quematuras sociales tienen sus consecuencias sus infecciones y el daño solar como digo que es acumulativo te puede llegar a un lugar a un incluso incluso a un cáncer de piel o melanoma ni te plantes al sol así como una lagartija ni te pongas protección solo en una zona así en otras no ponte en todas y salta a tomar el sol con tu protección solar por todo bien puesto un sol que pasees un sol que te da mientras estás bañándote para acá y para allá ni te plantes al sol como una lagartija como digo por no llamarte de otra forma y si lo haces plante protección pero por todo pero no hagáis tonterías niñas no hagáis tonterías digo niñas porque yo creo como digo que las mayorcitas yo creo que estamos un poco ya de vuelta de eso que a verlas las habrá me vais a matar por estar metiéndome con las las asiduas del lagartijismo solar voy a dejar el vídeo aquí y cada cual que deje en comentarios su opinión las opiniones son libres opiniones va a haber seguro para todos los gustos y bueno yo por si acaso me soltáis algún rapapolvo por alguna cosa que pueda haber dicho me voy a despedir hasta el próximo vídeo deseándose que sois muy felices hasta otro día y que si no os habéis suscrito pues que lo hagáis ahora que se acaba el vídeo a la a la campanita y a suscribirse y hasta otro día